Música Bienvenidas al Orgullo LGBT de Cantabria Vamos a comenzar con el pregón de este año El pregón lo va a llevar a cabo Arantxa Que es socia de Alega desde hace muchos años Y es la primera coordinadora del área bisexual en toda España Así que le damos las gracias Pregonera Buenos días a todas Y con todas me refiero a todas las personas que estáis aquí Hoy en día levantar el teléfono es muy peligroso En serio Pues pueden hacer ministro del gobierno O decirte que des el pregón del orgullo del 2018 De todos modos gracias por pensar en mí Intentaré hacerlo muy bien aunque estoy oxidada Porque llevo siete años jubilada Cuando me dijeron que el tema del orgullo era sobre las personas transexuales Me dio bastante miedo Primero porque no soy una persona transexual Jamás en la vida voy a saber lo que es sentirte en un cuerpo que no te pertenece Y que a partir de los doce o trece años ese cuerpo se revele contra ti Así que voy a intentar contaros Cómo fue la experiencia de una persona no transexual Dentro de lo que era la ley de identidad de género Si me equivoco en algo por favor corregidme Porque gracias a vuestras correcciones He aprendido y me he hecho mejor persona Cuando yo llegué a Lega en el 2004 Éramos muy pocas personas Y chicas muchísimo menos Así que cuando fueron los primeros encuentros estatales ¿A quién le tocó representar al grupo de lesbianas y bisexuales de Cantabria? A mí Aquellos encuentros estatales Fueron muy especiales En aquel momento la federación no tenía tantas letras como tiene hoy en día Tenía la L de lesbiana La G de gay Y la T de transexuales Hacía escasamente dos años que había entrado en federación Lo que hasta ese momento yo nunca había hablado con una persona transexual Lo que más me llamó la atención Fue que el grupo de personas trans Que estaban en aquellos encuentros Se encerraron en una habitación Desde las 3 de la tarde hasta casi las 3 de la mañana Les tuvimos que llevar la comida en bocadillo a aquella sala Porque habían presentado una propuesta de ley Y el Partido Socialista en el 1999 No les gustaba nada aquella propuesta de ley Y de aquella reunión, de aquella sala Salió el primer borrador de lo que hoy conocemos como la ley de identidad de género Cada vez que pasábamos por delante de esa sala Preguntábamos, ¿todavía están reunidos? Volvíamos a pasar ¿En serio están reunidos? Y cuando asomabas la cabeza para ver qué pasaba Veías a un montón de gente escribiendo, tachando, hablando, discutiendo Si la energía de esa habitación se pudiera pintar Estoy convencida de que era un arco iris Cuando vas a los encuentros estatales Te llevas en una mochila Todo el trabajo de un año Y cuando vienes Vienes con una agenda llena de más trabajo que hacer De aquellos encuentros estatales yo me traje cuatro cosas Lo primero, que teníamos mucho trabajo que hacer Lo segundo, que el gran cambio le íbamos a tener que dar a las chicas Y lo tercero, prioridad matrimonio Y las personas transexuales Y que la próxima vez que yo llegara a la federación Pedía la BEI Mientras nosotros aquí en Cantabria Seguíamos luchando por el matrimonio Y teníamos que escuchar que íbamos a ser unos padres y madres horribles Mientras seguíamos trabajando aquí con una ley de parejas de hecho Que se aprobó en mayo del 2005 Empezamos a trabajar en intentar aportar nuestro pequeño granito de arena Con las personas transexuales En aquel momento en el colectivo no había ninguna persona trans No sé si ahora lo hay Me alegro mucho En aquel momento no había personas trans Y el resto de las letras decidimos Hacernos eco de sus palabras Y empezamos a tener reuniones Con los ministros A nivel del gobierno Con sanidad acerca de lo que era la identidad Lo que era la cirugía de reasignación En aquel momento Me dio la sensación de que nuestro trabajo no había sido muy útil No sé si a Chiara le habrá servido de algo Cuando nos presentamos a los siguientes encuentros Y contamos lo poco que habíamos podido hacer Las personas transexuales lo recibieron con muchísima alegría Nos dijeron que era importantísimo Que un colectivo tan pequeño Que no tenía personas trans Si hubiera hecho eco de sus palabras Y lo hubiéramos intentado Cuando las personas oyen hablar de leyes Piensan que las leyes es algo frío Algo gris Algo distante Para mí Las leyes No son nada más que historias de personas Cuando yo oigo hablar De la ley del matrimonio Veo a toda la gente Que estaba fuera del Congreso de los Diputados Abrazándose Sin conocerse de nada Cuando yo oigo hablar de ley de identidad de género Veo a todas las chicas del grupo Kogan Levantando el DNI así Como si hubieran ganado la Copa del Mundo Cuando yo oigo hablar De la ley de reproducción asistida Veo a mi hijo sonriendo Cuando yo he leído la ley Que voy a decirla porque es Impresionantemente larga Hay que cortar esto Y no quiero perderme una palabra Ley para la igualdad de trato Y no discriminación Por razón de orientación A identidad sexual Cuando yo leí esta ley Me acordé del niño Que no querían jugar con él En el patio del colegio Porque llevaban las uñas juntadas Pero también me acuerdo De los niños con los que juega mi hijo En el patio del colegio Mi hijo fue el primero Que tengo dos mamás En ese colegio Ya hay tres niños Que tienen dos mamás O dos papás Detrás de cada ley Hay una historia La historia De las personas Que vivieron la dictadura Y que no se podían creer Que este año El ayuntamiento Estuviera iluminado Con la bandera del orgullo Las personas Que hoy en día Os dejáis la piel Por crear leyes justas Y las personas Del día de mañana Que oirán esta historia Como si fuera El cuento de la abuela Por lo que fuimos Y somos Por lo que somos Y seremos Por todas las personas ¡Viva el orgullo 2018! ¡Viva! Antes de pasar al izado de bandera Recordaros un poco Los actos que tenemos En el día de hoy Además del izado Como digo Va a haber Diferentes talleres Los programas Si os acercáis a la mesa Los tenéis Diferentes talleres Que va a llevar a cabo El grupo joven Historia LGTBI Va a haber Pintacaras e hinchables Para los niños La gran carrera De tacones Por la tarde Un show de transformismo Pero sobre todo Os queremos invitar A un acto Se nos acusa A la gente del norte A la gente de Cantabria A la gente de Santander Que nos quedamos en casa Que somos fríos Demostremos Que esto no es cierto Que ninguna razón Nos haga quedarnos en casa Tanto el calor Como la lluvia O el granizo Que ninguna razón Que no pongamos Ninguna excusa Para estar esta tarde Todos y todas A partir de las seis y media En la gran manifestación Que esperamos Que sea histórica En esa gran manifestación Que saldrá A las seis y media De la plaza de Numancia Para llegar hasta aquí Y posterior lectura Del manifiesto ¿Vale? Que no Que lo digáis Que lo difundáis Que es por vosotros Y por los que no pueden Por los que Son castigados En otros países Por los que son torturados Por los que son asesinados Por todos ellos Por esos que están silenciados Pongamos nosotros la voz El altavoz ¿Vale? Así que nada Os esperamos Durante todo el día Pero sobre todo En esa gran manifestación A las seis y media Y nada Lizado de bandera ¡Vamos! ¡Viva! ¡Vale! 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 ¡Ahora ya vamos! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva l'orgullo! ¡Viva! ¡Viva l'orgullo! ¡Viva! ¡Opa, l'orgullo! ¡Opa! ¡Viva!